3, 2, 1, tiempo Yo les traje una bola de moedadora Vine a matarlos muchachos, la mente se implora Los mato con estos esquiles Hablan de destrucción, Mickey viene como el terremoto en Chile Como el terremoto en Chile, que los venimos a partir Que cada vez que soltamos aquí palabras en el vid Y no pueden ya contra mí No es destrucción, pero con radiación Cuida su cuerpo como en Chernobyl Tiene mucha razón cuando encajamos rimas en bases Venimos a rapear para matar los incapaces Tenemos flow rapeo porque yo soy espontáneo Destruyo cada que disparo mis balas para su cráneo Para su cráneo, para su cráneo Mi rap espontáneo, estoy en el subterráneo Y yo los hago venir ¿Ves cómo les hago daño? Mi rap no suena extraño Hoy los mando palcaño como el muro de Berlín Tiene razón, en verdad caen como esa mierda Mientras tanto saben que ya son de la izquierda Yo le gano a usted, también yo le gano a usted Eso es Daisy Destroyer, puto, venidos a D-Fue Es el peneco, pero yo tengo más flow que a Capela Y acá me la pelas, verás que mi rap te da la pela Al frente miebre que es un parguela Es la destrucción, soy el avión contra las torres gemelas ¡Tiempo! A, A, O, 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 O Dice 3, 2, 1, 10, 2 La dupla perfecta va a dañar a estas perras Van a quedar destruidos como los que el humano le hace al planeta Tierra Tengo el estilo y van las zorras Soy Dios, voy a destruirlos como Sohoma y Gomorra Destruyo como la conocida de Venezuela en acción No pueden, por eso tengo la proposición Es más, no tienen la práctica Yo soy Bills, el dios de la puta temática Yo tengo el estilo y mi riba en milenaria Van a quedar sinceramente como dañados como Germania Yo tengo el estilo en momentánea Lo que Estados Unidos le hizo a la puta Alemania Lo que hizo Alemania que es la rima Lo destruimos aunque aquí nunca haya tarima Le sacamos las lágrimas Japoneses que estúpidos, pum, la bomba de Hiroshima Yo tengo el estilo y quien respeta Sinceramente, no estás en la meta Yo tengo el estilo y mi asomo La destrucción que le hago a estos dos putos átomos Aquí destruimos a estos raperos Los mandamos al vertedero porque lo dije y dice no es verdadero Le vamos a partir el agujero Somos un volcán y ustedes unos transeúntes en armero ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! La idea del mar que les accedió Porque tengo la poder, por eso es lo que asedio Se metieron en un pleito ¿Cómo creen que ganan la pelea si los GAA está apuntando Obamator? Tiene la poder, la asedio Qué chimba de rima repetida, idiota Encirra, pero bien promedio Te voy a ganar, en verdad me llevo el premio A ti te tiro, a ti ni te tiro, idiota Porque no tenés ingenio Yo no tengo ingenio, el genio de tu lámpara que brilla Sinceramente, dos lámparas hoy se van, pero para la camilla Es el puto que responde La rima no es sencilla No haces una estructura porque sinceramente aquí te me arrodillo Pero L.U. que es lo que ha pasado Hablas de lámpara y tu lámpara en la esquina Aquí queda acribillado Ey, porque en el video no te vi Hablas de apuntar, pero si en el track ya tú eres Kennedy Igual Kennedy, pero esto no es cámpara Es Obama el que te dispara Así que sóbame esta lámpara Este tipo no te alcanzará Ni te alcanzará Las balas que te disparan no te alamparan La palabra alcántara es desconocida No Por esa razón yo acabo con tu vida En verdad, zorra malnacida No es lo que va a pasar en la batalla Contigo enseguida Yo enseguida porque la cosa no es sencilla La palabra alcántara no es desconocida Porque las ratas van pa' la alcantarilla El puto negro hace calambures que ni se él puede Y sinceramente, pececitos contra estas redes Contra estas redes Pero yo vengo y te gano Tranquilo, negro Que sabes que yo tengo tu el banano y te gano Aquí lo explayamos Hablas de genio y como Aladín Ves como nosotros ganamos Aladín no es el genio Es el que sale de la lámpara el mío No puede parecer que yo estoy más fluido Como el río Por eso yo mato que estos mal paridos Y que tienes el banano Pero lo tienes metido En tus nalgas, gran pendejo Por esa razón sabes que te gano, niño Y tú tienes complejos Aladín, pero tú sabes que te pongo fin Aladín, pues mucho gusto Yo te robé a tu Yasmín Yo no me importa Mira, punto, la elegancia Yo les gano sin arrogancia Hablas de Aladín Y mira mi sustancia Porque no me ganan a mí Los veo a la distancia Es a la distancia Pero mi rap Sabes que tiene una fragancia Que le encanta a esta necia Ey Tú me dices que te voy a ganar Pero tu rap en la vida no crece Tú no me ganas No tienes capacidad Yo te mato ahora Porque tengo la posibilidad Y la versatilidad Que es raro que hables de Yasmín Cuando la tuya está con los que representan tu ciudad ¡Tiempo! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!